Bueno, bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un compost muy rápido, un sustrato. Si no tienes suelo para sembrar sus plantas, entonces lo vamos a hacer muy rápido. Vamos a verlo. Bueno, lo que vamos a utilizar, los elementos que vamos a utilizar para hacer esto, va a ser la cáscara del huevo. Vamos a usar la cáscara del huevo, es lo que vamos a usar. Y vamos a utilizar este mortero y vamos a utilizar ramas secas. Todas estas ramas secas las vamos a utilizar. Entonces vamos a moler nuestra cáscara de huevo. Entonces aquí tenemos nuestra cáscara y la vamos a triturar. Así la dejamos bien triturada hasta que nos quede totalmente molidita, que se nos vuelva harina. Y ahora vamos a coger todas las cascaritas estas secas. Estas las podemos coger de pronto de la cebolla, de una aromática que ya se nos ha secado. De todo esto podemos cogerlo y lo vamos a picar. Entonces voy a picarlo. Bueno, ya está triturada la cáscara de huevo. Y también está triturado ya, ya tenemos triturado nuestras cáscaras secas. Entonces ya las tenemos ahí nuestras cáscaras secas. Están bien moliditas ya y tenemos nuestra cáscara de huevo totalmente hecha polvo. Entonces pues vamos a ver que de esta forma podemos tener rápidamente un compost. Entonces pues ya aquí tendríamos rápidamente el compost y podríamos, podríamos sembrar una planta. Bueno, espero que este video les haya servido mucho para que siembren sus plantas. Y recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!